...personas aquí esta noche, y tiene que sonar a 5.000 personas cantando a la vez. Atención de un día del campo. ¡Los, los, los! ¡Los, los, los! ¡Los, los, los! ¡Más fuerte! ¿Eres el Dios BK de verdad o no? Lo digo ahora. ¡Los, los! ¡Los, los! ¿Qué le dio? ¡Sendida nuestra voz! ¡Los, los! 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 ¡Los! ¡Los, los! ¡Los, los! ¡Los, los! ¡Los, los! ¡Los! 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 ¡Los!